Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. No hay nada más práctico que una teoría, se ha sostenido en muchas ocasiones. Ya Alfred Einstein sostenía con mucha elocuencia que son las teorías las que nos permiten ver el mundo, las que nos permiten ver los fenómenos. Podemos mencionar un ejemplo muy particular de esto. Los aztecas jamás vieron llegar a Hernán Cortés. Nunca lo vieron y solo se dieron cuenta que Hernán Cortés y los españoles ya estaban aquí cuando nos estaban matando, estaban tomándose a nuestras mujeres, quemando los campos y destruyendo los monumentos. Y la razón por la que los mexicanos, los aztecas, perdón, nunca vieron llegar a Hernán Cortés es porque carecían del concepto de perro, arcabús, caballo y otros semejantes. Las teorías nos permiten ver los fenómenos y sin verlos no podemos entenderlos o explicarlos. Pues bien, el tema del encuentro de hoy es la consideración de las dos más importantes teorías en toda la historia de la humanidad. En muchas ocasiones, muchos de nosotros escuchamos hablar de teoría esta y aquella, de teoría tal y cual cosa, en un sentido preciso o en un sentido genérico. Pues bien, las dos teorías más sólidas, fuertes, consolidadas, testeadas, absolutamente robustas en la historia de la humanidad son una de origen biológico, la teoría de la evolución, y la otra de origen físico, la teoría cuántica. La teoría de la evolución que empieza a desarrollarse a partir de la obra de Darwin, en 1859, el origen de las especies por medio de la selección natural, pero que se sigue desarrollando posteriormente con la incorporación de Mendel, la gran síntesis que llevan a cabo en 1942 Fischer y Dobzhansky, y que se sigue desarrollando hasta el día de hoy. En rigor, hablamos de una teoría de la evolución, no de una teoría darwiniana. Es, de lejos, la mejor teoría jamás desarrollada para explicar procesos, dinámicas, cambios, transformaciones, con un elemento particular, y es que pensar en términos evolutivos significa pensar a largo plazo, significa pensar en escalas temporales amplias, magníficas. La otra es la teoría cuántica, que se expresa, por ejemplo, en campos como la física cuántica, la química cuántica, la biología cuántica y otros, es absolutamente la teoría más verificada, contrastada, falseada, sin la cual el mundo de hoy en absoluto sería posible. La teoría cuántica tiene la maravilla de que es la que se encuentra en la base de todas las tecnologías contemporáneas, las neveras o los televisores, las cámaras o los ascensores, los automóviles o los aviones. Todas las tecnologías contemporáneas se basan en principios cuánticos, en comportamientos cuánticos, y eso habitualmente las personas no lo saben, no lo reconocen. Existen muchas teorías en el mundo. Hay un investigador de los años 50, 60, no importa en este momento, que se llamaba Robert Merton, que sostenía que la inmensa mayoría de teorías, por ejemplo, en el campo de ciencias sociales humanas, son teorías de rango medio. Una teoría de rango medio es una teoría que no es muy sólida, muy consistente y que sirve para el caso, para efectos prácticos, para explicar tal o cual cosa, pero que cuyo alcance de universalidad es fundamental una apropiación social de estas dos teorías que mencionamos, porque ellas, como decíamos al comienzo, nos permiten ver los fenómenos, fenómenos de cambio, de proceso, de transformaciones o dinámicas que no tienen nada que ver con cambios graduales. La evolución se ocupa específicamente de inflexiones, de cambios súbitos, de cambios irreversibles, dramáticos, y eso es lo que significa evolución, no como se lo usa habitualmente la evolución del paciente, la evolución de la economía, la evolución de la empresa. Esos son usos que son desafortunados. En el mismo sentido, la teoría cuántica nos permite entender que el observador es una sola y misma cosa, un solo y mismo proceso con el fenómeno observado. No hay dos cosas, sujeto y objeto, que es lo que en ciencia, en filosofía y en la cultura tradicional se había venido mencionando. Por el contrario, la historia del sujeto es concomitante, es contemporánea, es paralelamente la historia del objeto mismo. Teoría de la evolución, origen biológico, teoría cuántica, origen químico. Y la unión entre física y biología produce un tema apasionante, que es justamente la comprensión de los sistemas vivos. En términos técnicos, eso se llamaría biología cuántica, que es el objeto de un programa futuro, de un programa posterior. Los sistemas vivos somos sistemas físicos, pero somos mucho más que los sistemas físicos. La conjunción, la unión entre estas dos teorías va a aportar elementos fundamentales en la educación y en el desarrollo intelectual de nuestros países, de nuestras sociedades. A ustedes por su asistencia, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.